Música 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 ¿Qué tal? Bienvenidos al primer video tutorial del curso Java Enterprise Edition versión 7. Y por supuesto vamos a ver varios componentes, entre ellos uno de los más importantes que es el contexto de inyección de dependencia o conocido como CDI, de vuelta. Bien, mi nombre es Andrés Guzmán, soy el profesor del curso y vamos a comenzar con la introducción. Bien, vamos a comenzar por definir Java EE7, luego vamos a ver qué es lo que es Weld CDI, en qué consiste esta herramienta que nos provee y es parte de la especificación de Java Enterprise. ¿Por qué usar Java Enterprise con Weld CDI? ¿Cuáles son las características de esta plataforma? La arquitectura, escenarios de uso y finalmente, no menos importante, las herramientas necesarias a utilizar. Bien, Java Enterprise Edition 7 es una plataforma de programación para el desarrollo de aplicaciones empresariales en el lenguaje de Java. Es un conjunto de especificaciones, por ejemplo, tenemos la especificación de uso de anotaciones, de inyección de dependencia, CDI, uso de interceptores o programación orientada a aspecto. En fin, son varias herramientas que vamos a ir viendo durante el curso. Y todo esto es desarrollado por la compañía de Oracle. Como mencionaba, Java es integrado por diversas tecnologías y frameworks. Y cada de estas herramientas va a pertenecer a una capa en particular. Por ejemplo, tenemos JSF2 o Java Server Face, que es toda la capa web o la presentación, la vista. Nuestras plantillas, con etiqueta, en fin. Weld CDI, que es el contexto de inyección de dependencia. Por lo tanto, ahí vamos a tener un contenedor donde se van a almacenar los diferentes objetos o Java Beans empresariales propios de esta tecnología. Luego están los EJB3, que ya son Enterprise Java Beans, que también es parte de una especificación. JPA, que es todo lo relacionado al API de persistencia de Java. Entre ellos está el ORM, y podemos trabajar con distintos ORM, como con Ethernet, por ejemplo, con Toplink, en fin. Y luego, como herramientas anexas, tenemos Reach Faces, que es una complementación, es un framework de presentación que complementa a JSF2, para tener vistas más ricas, atractivas. Por ejemplo, nos permite trabajar con AJAX, tener formularios bonitos, tener tablas bonitas, con grillas, en fin. Por lo tanto, todas estas herramientas es un conjunto, es un set, que parte de la tecnología Java Enterprise Edition 7, y nos permite desarrollar aplicaciones web robustas empresariales. Bien, ¿qué es Weld CDI? Weld. Weld es la implementación de referencia de la especificación del contexto de inyección de dependencia de Java. Técnicamente se conoce como JSR299. Uno de los proveedores de esta especificación es JBoss Weld, y en general es uno de los más robustos y ampliamente utilizados. Y está integrado con muchos servidores de aplicaciones de Java. Por ejemplo, con Wildfly, que es el que vamos a utilizar. Es un excelente servidor de aplicaciones. También es de la compañía Red Hat, del área JBoss. Es bastante liviano, flexible, robusto. El último en tecnología que ha salido de servidores de aplicaciones. Luego tenemos también, que es parte de JBoss, el Enterprise Application Platform, o EAP. Y también tenemos GlassFeed, que es de Oracle. Y también tenemos Oracle WebLogic, y varios más. Weld también se puede utilizar en un entorno servlet. Básicamente con JCP y los servlet. Y ahí podemos usar un contenedor de aplicaciones como Tomcat o Yeti. Incluso se puede trabajar Weld con entornos simples de Java Standard Edition, aplicaciones de consola o de escritorio. Bien. Y además, es el estándar de Java, Weld CDI, para la inyección de dependencia y la gestión del ciclo de vida contextual. De los objetos que están dentro de este contenedor. Que maneja el ciclo de vida de estos objetos, o Java Beans. Y es una de las partes más importantes y ampliamente utilizadas en la plataforma Java Enterprise Edition 7. Es un liviano, pero a su vez, robusto framework y herramienta y tecnología CDI. Desarrollado por JBoss, tal como lo mencionamos, una edición de Red Hat. Para el desarrollo de aplicaciones empresariales basada en arquitectura Java EE. Y es todo el modelo de la lógica de negocio, son los objetos, los Beans. Es la evolución de JBoss SIM. Que es un framework también bastante similar a Weld CDI. Pero, de hecho, SIM es también de JBoss y es la versión anterior de Weld CDI. Simplemente cambia de nombre y se hace bastante más robusto. ¿Por qué Java Enterprise 7 con Weld CDI? Bueno, trae varios puntos o características importantes. Por ejemplo, la modularidad de componentes a través del patrón de inyección de dependencia. Promueve la composición y modularidad entre las partes que componen una aplicación. Por lo tanto, unos objetos se pueden inyectar en otros componentes de nuestra aplicación. Se pueden reutilizar. Puedo tener un componente de acceso a datos con persistencia, con algún ORM, utilizando JPA. Y ese acceso a datos, un DAO, por ejemplo, o un servicio, se puede inyectar a un controlador y realizar consultas. Mantiene, ¿no es cierto?, un código limpio a través de los POJOS. Un Plain All Java Object. Es decir, son objetos que no tienen ningún tipo de dependencia. Tienen un bajo acoplamiento y alta cohesión. Son clases con atributos que mantienen un estado, métodos getter y setter. Y no tienen ningún tipo de dependencia con otras clases o otro componente. Por ejemplo, no hereda de nada. Simplemente son clases. Simples de Java. Simplicidad. Las aplicaciones con Java Enterprise 7 con Well son simples y requieren mucho menos código. Ya que mecaniza bastante las funcionalidades típicas de programación cotidiana. Menos XML para la misma funcionalidad. Y acá se usa mucho anotaciones o metadatos. Capacidad de pronitaria. Y nos permite hacer test de nuestro código. Dependencias limpias, actualizadas. Lo justo y necesario utilizando, por ejemplo, con integración con Maven. Y también se puede utilizar la herramienta Archilion. Que es bastante poderosa para las pruebas unitarias. Luego tenemos todo lo que es interceptores. A través de la programación orientada a aspectos. El parisma de programación que permite modularizar nuestras aplicaciones. Y mejorar la separación de responsabilidades entre módulos. Mediante uso de interceptores y eventos. Básicamente los interceptores son pedazos de código o funcionalidades. Que son transversales a nuestra lógica de negocio. Es decir, no está estrictamente relacionado con nuestro código o lógica. Más bien dan un soporte. Por ejemplo, validar que el usuario esté dentro de una sesión. Permisos. Entonces, antes de ejecutar una parte de nuestra lógica de negocio. Una parte de nuestra aplicación. Vamos a validar que el usuario tenga permiso para acceder a ese recurso. Ya sea una consulta a base de datos. En fin. Facilidad de configuración. Se elimina la mayor parte de código repetitivo. Y configuraciones XML. Que antiguamente la configuración XML se utilizaba para todo. Ahora se usa más anotaciones. Por lo tanto, hay menos XML. Menos código engorroso de configurar. Y simplemente aplicaciones más limpias y simples. Soporte aplicaciones web con estado. Well ha sido diseñado básicamente para aplicaciones web con estado. Es decir, que un cliente pueda tener una comunicación directa y una conversación única con la aplicación. Y que sea atómica. Al ser atómica me refiero a que el cliente va a tener una relación directa con nuestra aplicación. Y no va a provocar ningún tipo de conflicto con otros usuarios que se conectan. Porque cada uno va a tener una propia instancia. Una propia conversación con el estado. Con los objetos de nuestra aplicación. Eso lo vamos a ver en detalle más adelante. Y diseño orientado a interfase. Programación basada en contrato de implementación. Permitiendo al usuario concentrarse. Centrarse en la funcionalidad. Ocultando el detalle de implementación. Por ejemplo, podríamos tener diferentes implementaciones para acceder a los datos. Ejemplo, utilizando EJPA. Otra utilizando otro ORM. Como Evate. O Toplink. O incluso con consulta nativa. Utilizando JDS. Pero siempre bajo un contrato de interfaz. Entonces ahí podemos inyectar. Haciendo referencia al tipo de interfaz. Y después mediante una anotación. Podemos indicar que inyecte esa interfaz de acceso a datos. Pero con Ethernet. Y luego si queremos modificar. Simplemente cambiamos la anotación. Para que inyecte. Por ejemplo con otro ORM. O con JDS. Ahí cambiamos el tipo de implementación. Bastante simple. Tecnología CDI. Y EJB 3.2. Acá estamos hablando de las últimas versiones. De lo que es. Contexto de inyección de dependencia. Y Enterprise Java Beans. JPA. Podemos trabajar con el proveedor Ivernet. Con proveedores de Toplink. De OpenJPA. Y varios más. Y también podemos integrar con Ibatis. Con JDC. Que son otro tipo de ORM. JCF2. Que es toda la capa web. La presentación. Luego tenemos. La posibilidad de integrar con RichFace. Y eso lo vamos a ver en los ejemplos. También vamos a aprender a trabajar con IAX. Mediante RichFace. Y también mediante JSF2. De forma nativa. ¿Para qué utilizar Java Enterprise 7? Continuando. Con las características. Plenamente probado. Seguro. Y confiable. Ese otro punto importante. Java Enterprise Edition 7. Igual. Ha sido probado. Y se utiliza en diversos proyectos. Alrededor del mundo. En diferentes ámbitos. Ya sea instituciones financieras. Bancarias. Aseguradoras. Educativas. Del gobierno. Proyectos propios. Personales. Grandes. Chicos. En fin. Productividad. Se gana bastante tiempo. En productividad. Por lo tanto. Vamos a pasar. Bastante menos tiempo. Escribiendo código. Ya que. Está todo. Mecanizado por debajo. Y dentro de la característica. Importante. Destacar. El contexto de inyección de dependencia. Que es la gestión de configuración. Basada en componentes Java Bean. Los Java Bean son objetos. Son objetos. Pojos. De Java. Es decir. Objetos con métodos. Getter y Setter. Que tienen atributos. Por lo tanto. Tienen un estado. Por ejemplo. Un usuario. Una factura. Un horario. Son clases típicas. Un. Un pasaje. De avión. O aéreo. En fin. Cualquier lógica. De negocio. Puede ser un Java Bean. Finalmente. Es una instancia. Y. Y aplica. El principio de. Bi. Inyección de dependencia. Bi. De. Bi. Doble. De dirección. Bi. Bi. Direccional. Por lo tanto. Se puede. Inyectar. Un componente. Dentro de otro. O bien. Un componente. Puede fabricar. O crear. Una instancia. De otro objeto. Y la. Y la. Oyecta. O se la pasa. O la guarda. Dentro del contenedor. De. De. De vuelta. Y eso. Tiene. Una ventaja. Enorme. Ya que nos permite. Reutilizar. Ese componente. Que se almacenó. En el contenedor. Y posteriormente. Poder. Inyectarlo. En diferentes partes. De nuestra aplicación. En diferentes componentes. U objetos. Por lo tanto. Nos permite. Manejar relaciones. Entre los objetos. Evitando. Relaciones manuales. Con el. Operador new. Y acá. Simplemente. El operador new. Se utiliza. Lo justo. Y necesario. Lo menos posible. Dejamos. Dejamos. La tarea. Al contenedor. Crear. Las instancias. Simplemente. Nosotros. Inyectamos. Los objetos. O los bins. Que vamos a utilizar. Entonces. Evitamos. La creación. De instancias. Explícitas. Esto. Hace. Un bajo. Acoplamiento. Y alta cohesión. Ya que. Hoy por hoy. Podemos trabajar. Con cierta implementación. Con cierto. Objeto. O instancia. Concreta. Pero el día de mañana. Inyectamos otra. Ya. Y eso lo hace bastante. Versátil. Y flexible. Mejorando la. Reutilización. Y mantención. De los componentes. De nuestra aplicación. En general. Weld. En su core. En su. Base. Está. Basado. En un contenedor. Liviano. Y robusto. Que extiende. Todas las. Características. Del contenedor. Enterprise. Enterprise. Jevabins. EJB3. Que es manejado. Por el servidor. De aplicaciones. Y usa. Y usado. Globalmente. Dentro de nuestra aplicación. Por lo tanto. Tanto los. Enterprise. Jevabins. Como los. Jevabins. O componentes. De weld. Se pueden. Reutilizar. Y se pueden. Usar. Dentro. De nuestra aplicación. Ya sea. En la lógica. De negocio. En los controladores. Y en las vistas. Entonces. Este tipo de gestión. De la dependencia. Bidireccional. Es. Ampliamente. Utilizado. En la. Incluso. En la más sencilla. Aplicaciones. Es lo que llamamos. Bidireccion. Dependencia. Y acá tenemos un esquema. Que es bastante. Sencillo. Entonces. Podemos. Inyectar. Un objeto. Que. Existe. Y está. Almacenado. En el contenedor. Weld. CDI. A un componente. O un. Bins. CDI. A un Jevabins. O incluso puede ser. A un EJB. O bien. Este. Componente. También puede crear. Objetos. Crear. Objetos. O producir. Ahí después vamos a ver. La anotación. Produces. Que nos permite. Obyectar. Y guardar. O almacenar. Este objeto. Dentro del contenedor. De Weld. Y de esta forma. Poder. Reutilizarlo. Luego tenemos las características. ORM. Y persistencia. Que es todo lo que es. Datos. Diseñados para implementar. Las mejores prácticas. En el mapeo. Relacional. Mapeo relacional. Se refiere. A mapear. Un objeto. De Java. A un objeto virtual. De nuestra aplicación. A una base. De datos. Relacional. Sobre todo. El ciclo de vida. De la interacción. Web. Por lo tanto. Un objeto. Que está mapeado. Y se hace una consulta. Por ejemplo. Mediante JPA. Se recupera este objeto. Y ese objeto. Va a estar activo. Durante todo. El contexto. O la interacción web. Evitando. Por ejemplo. Excepciones. De lazy. Initialization. Exception. En el fondo que. Que no está. Conectado. Con la base. De datos. Alta abstracción. Por sobre los ORM. Usando JPA. Y manejo. De transacciones. Integración. Con framework. De JPA. El más importante. Y con el que vamos a trabajar. Con Ethernet. Pero también tenemos. Toplink. Open JPA. Eclipse Link. En fin. Hay varios tipos. Característica. Modelo. Vista. Controlador. Es uno de los principales componentes. Y tecnologías. Para trabajar en web. Y como su propio nombre. Nos indica. Tres capas. El modelo. Que está lógica negocio. Vista. La presentación. Y controlador. Es la capa intermedia. Que interactúa. Entre la vista. Y. La lógica negocio. Por lo tanto. El controlador. Puede. Pasar datos. A la vista. Y a su vez. El controlador. Puede. Pedir. Información. O. Solicitar. Algún dato. Al modelo. O. A la lógica. De negocio. De persistencia. El controlador. También. Es parte. De la lógica de negocio. Porque también. Hay lógica. Entre medio. Por eso. Es una capa intermedia. Separación de capas. Utilizando. Framework. Java. Server Face. Que es JSFO. En el fondo. El que nos provee. MBC. Y también. Weld. Que es la parte. Del controlador. Acá tenemos. Un esquema. Que es la arquitectura. Java. Enterprise 7. Y todos sus componentes. Por ejemplo. Acá tenemos. La vista. Con. Con. Reface. Con. Iceface. JCP. AJAX. En realidad. Más que JCP. Se utiliza. XHTML. Que son. Plantillas. De JSF2. Acá tenemos. JSF2. Todos los componentes. Podemos trabajar con. Layout. Podemos trabajar con. AJAX. Con. Etiquetas. En fin. Varias cosas. Con tablas. Con. Data grid. Que son los. Data table. Luego tenemos. Los componentes. Weld CDI. Que acá maneja. El contenedor. El contexto. De inyección de dependencia. Y dentro del contexto. Se puede manejar. Diferentes tipos de contextos. Ya sea. Del request. El contexto de sesión. El contexto de aplicación. Y. Hay un contexto. Weld. Que es bastante. Noveoso. Que se llama. Conversación. Conversación. Es un contexto. Que. Está entre el request. Y. Un. Contexto de sesión. Ahí después lo vamos a ver. En más detalles. Pero en el fondo. Nos permite. Mantener el estado. De los componentes. En varias. Interacciones. O. En diferentes. Request. Y va a tener. Un inicio. Y un final. Y eso lo manejamos. A través. De un componente. Pero eso. Va a ser después. Bueno. Tenemos. Todo lo que es. ORM. Persistencia. Ivernet. Todo lo que son. Los. Enterprise. Java. Beans. Los. JB. Que son. Lógicamente. Son los DAO. Ya que los DAO. O los service. Manejan. Transacción. Transacciones. Por lo tanto. Son objetos transaccionales. Tanto los DAO. Como los service. Y eso se maneja en el contenedor. Del servidor. De aplicaciones. Y además. Seguridad. Entonces. Es muy importante. Tener claro. Que un JB. Nos proporciona. Transaccionabilidad. Concurrencia. Y también. Seguridad. En nuestro componente. Que más. La arquitectura. Se compone en distintas capas. Eso ya lo vimos. Pero vamos. A repetir. Cada una. Tiene su función. Específica. Capa web. Jcf2. Simplifica el desarrollo. De interfaces. Gráficas de usuario. En aplicaciones. De entorno. Java. Enterprise Edition. Además de los frameworks. De soporte. Como Richface. O Iceface. Que son para dar. Más. Enriquecimiento. A nuestras. Interfaces de usuario. Para trabajar con Ajax. En fin. Luego tenemos. La lógica de negocio. Y acá tenemos. Todo lo que es. Weld. CDI. A través de los Java Beans. CDI. O de Weld. Que son los POJOS. EJB. Que son también. Son Java Beans. Empresariales. Por lo tanto. Son Java Beans. Pero además. Que son. Transaccionales. Son. Seguros. Son concurrentes. En fin. Típicamente. Son los DAOs. O. Acceso a datos. Los service. Que son objetos de servicio. Que pueden. Manejar. Varios. Objetos DAOs. Y las clases. Entity. Que las clases. Entity. Son las clases de persistencia. Son las clases. Que están. Mapeadas. A tablas. En una base de datos. Relacional. Capa de datos. Aquí vamos a encontrar. Tecnología. JDC. ORM. Con JPA. Ivernet. En fin. El data source. Y conexiones. A base de datos. Obviamente. Un data source. Funciona. Por debajo. Con JDC. Y a su vez. Ivernet. O JPA. Va a requerir. Un data source. Para poder. Comunicarse. Con la base. De datos. Y hacer. Las operaciones. El modelo contextual. Weld CDI. Y acá tenemos. Una parte importante. Que es sobre. El manejo. De los contextos. Entonces. Los. Dos componentes. Básicos. En Weld. En Weld. Y en el contenedor CDI. De JVos Weld. Son. Los conceptos. De un contexto. Y la noción. De componente. Componente. Es un objeto. Que va a estar dentro. De un contexto. En qué contexto. Eso puede variar. Según los requerimientos. Que nosotros. Vamos a. Necesitar. Los componentes. Son objetos. Con estado. Por lo general. Pueden ser. EJB. Interpreter Java Bin. Objetos. Transaccionales. ¿No es cierto? O bien. Puede ser. Java Bin. Simplemente. Java Bin. O objetos. CDI. Como se le conoce. Que va a estar. Anotado. Con la anotación. Name. Name. En. Named. Named. Una instancia. De un componente. Se asocia. A un contexto. Y se le da. Un nombre. En ese contexto. ¿Y por qué se le da un nombre? Porque después. Si lo queremos. Utilizar. En la vista. Se hace referencia. A ese nombre. Que se le da. Los contextos. Son creados. Y destruidos. Por el contenedor. De Weld. Acá tenemos. Un. Meta. Contenedor. Dentro del modelo. Contenedor. De Weld. Y va. A contener. Varios. Sub. Contenedores. Por ejemplo. Un sub. Contexto. Application. Y ahí van a estar. Almacenados. Todos los componentes. O bins. O EJB. Que pertenezcan. O estén anotados. Con Application. Contexto. Y lo mismo con sesión. Conversacional. Request. En fin. Styless. Es. Es. Como un. Es. Un concepto. Sin estado. Es decir. Es. Un. Tipo de contexto. Donde. Los objetos. Carecen. De un estado. Por lo tanto. No es. Ni. Del request. Ni conversacional. Ni decisión. Generalmente. Generalmente. Se utiliza. Para. Componentes. Que realizan operaciones. Pero que no. Manejan ningún tipo de estado. No tienen. Atributo. Solamente. Ejecutan. Algún tipo. De procedimiento. Por ejemplo. Una consulta. La seato. Y retorna. Un listado. O. Un objeto. Por ejemplo. Entonces. Sin estado. Son. EJB. Que carecen. De un contexto. Entonces. Escenarios de uso. Podemos usar. Java. E7. En todo tipo de escenarios. Desde pequeñas. Aplicaciones. Páginas. Web. Hasta grandes aplicaciones. Empresariales. Implementando. EJB. Control de. Transacciones. Remoting. Web service. Integración con otros frameworks. Como Spring. En fin. Java. Enterprise 7. Es utilizado en diversos proyectos. ¿No es cierto? Ya está de más decir. Está más que probado. O testeado. Un punto importante. Que se me fue de acá. Sin estado. Staless. No asegura. ¿No es cierto? En el fondo. No asegura. Una conversación. Con un cliente. Básicamente. Un objeto. Staless. O sin estado. Puede ser compartido. Por varios clientes. Al mismo tiempo. Por lo tanto. Contenedor. De aplicaciones. El servidor de aplicaciones. Maneja. Un pool. De estas instancias. Y se distribuyen. De forma concurrente. A los diferentes clientes. No asegura el estado. Por eso. Cuando queremos trabajar con. Por ejemplo. Con. Estado. Con texto request. O con texto de sesión. Lo más lógico. Es que usemos. Un componente. EJB. Por ejemplo. Con estado. O stateful. Herramientas. Para finalizar. Eclipse. Que va a ser nuestro. Entorno de desarrollo. Integrado. Nuestro IDE. Y JVOS. Wildfly. Que va a ser nuestro. Servidor de aplicaciones. De JVOS. Que es bastante robusto. Que es bastante poderoso. Y además. Vamos a trabajar con. JVOS. Tools. JVOS. Es un plugin. Para trabajar con Eclipse. Que nos facilita. La integración. Para trabajar con. JVOS. Y con todo este tipo de herramientas. Con Java Enterprise Edition. Con WebCD. Y con EJB. En fin. Entonces. Para construir. Toda esta herramienta. El IDE. El Servidor de aplicaciones. Para construir. Y desplegar aplicaciones. Entre Java Enterprise Edition 7. También es posible utilizar. Tomcat. Como Servidor Web. Y Contenidor de aplicaciones. En nuestro caso. Va a ser con Wildfly. El desarrollo. Es a través del uso. De la herramienta JVOS Tools. Que es un plugin. ¿No es cierto? Para Eclipse. Bien. Dejamos. El video tutorial. Hasta acá. Espero que haya sido. Una presentación. Bastante amplia. Y que los. Aspectos básicos. Los componentes. Y el curso. Que viene. Por delante. Este. Más claro. Bien. Soy. Andrés Guzmán. El profesor del curso. Nos vemos. Vamos. Y. Y. Gracias.